Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Acaba de resolverse en la Organización de Estados Americanos un tema de enorme importancia para nuestros países. Se acaba de resolver por parte de los países americanos que las normas del derecho internacional siguen vigentes a pesar de que hay países que están dispuestos a amenazar a otros con violarlas. Entonces, acaba de quedar claro que la fuerza no está sobre la razón y que el mundo no es la selva. Que el mundo actual debe de regirse por las normas de la convivencia civilizada, debe de regirse por las normas del derecho internacional, de los principios que rigen la vida de las naciones. Esto es un muy importante triunfo, no solo para el Ecuador, porque también ha sido expresada la solidaridad y el respaldo a nuestro pueblo y a nuestro gobierno. Por lo cual, en nombre de ese pueblo y de ese gobierno, quiero agradecer a los representantes de los países americanos, y particularmente de América Latina y del Caribe, por esta muestra de solidaridad. Los tiempos han cambiado. Los poderes imperiales ya no mandan, por lo menos en este continente. Ahora, hay quienes se quedan solos y quienes se quedan aislados cuando no se respeta el derecho internacional. En esta decisión que hoy se ha tomado, y que dice con claridad, que se reitera la vigencia plena de los principios y normas que regulan las relaciones diplomáticas entre los Estados, y en particular, y en particular, y es importante para que lo escuche otra vez, el gobierno del Reino Unido, y en particular, el pleno respeto a la inviolabilidad de los locales, de las misiones diplomáticas, de las oficinas consulares. Ha quedado absolutamente claro que nos negamos los países americanos a recurrir, y además exigimos que nadie recurra al uso de la amenaza o al uso de la fuerza para dirimir los conflictos, y rechazar en todas sus palabras, rechazar cualquier intento, nosotros le llamamos amenaza, aquí hemos debido llegar a un acuerdo en el texto, cualquier intento, y respetamos el consenso por supuesto, que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, y reiterar, y reiterar, otra vez, para que también el gobierno del Reino Unido, lo escuche con claridad, la obligación que tienen los Estados de no invocar normas de derecho interno, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Lo que aquí queda escrito es histórico, porque ha sido resuelto, desafortunadamente, con la aprobación de plena de 32 países, América del Sur, América Central y el Caribe, y con la aprobación también del consenso de los Estados Unidos, país que ha hecho una pequeña reserva, la reserva al numeral 4, en la parte que dice, y así lo ha manifestado el representante de los Estados Unidos, tengo que decirlo con mucha pena, pero así lo ha dicho él, explícitamente, que aprueban todo el texto, con excepción de manifestar su solidaridad y el respaldo al gobierno de la República del Ecuador. Y por otra parte, el gobierno canadiense ha manifestado que no puede acompañar en este texto, porque es parte de la comunidad británica de naciones. Esto nos deja también ver con claridad, como el presidente Rafael Correa lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que no necesariamente porque estamos cerca geográficamente, estamos cerca conceptualmente, o estamos cerca políticamente. Se ha demostrado ahora que hemos alcanzado un consenso sin Washington, ya no el famoso consenso de Washington. Quiero agradecer profundamente en nombre de mi país al conjunto de países de la OEA que han respaldado esta decisión. Este es un triunfo del derecho internacional, es un triunfo de los países pequeños, quienes no tenemos otro recurso más que la diplomacia, que el diálogo, que el acuerdo entre las partes, entre los países, porque no tenemos la fuerza militar. Lo hemos dicho con absoluta claridad en nuestra intervención. La razón no pide fuerza. Y a pesar de que los países latinoamericanos y caribeños, en esta discusión en la OEA, no tenemos ni una décima parte de la fuerza militar de los países que no han acompañado en su plenitud esta declaración, sin embargo, han tenido la valentía, la decisión, la soberanía para resolver sobre un tema tan importante. Los países pequeños somos iguales. Nuestra fuerza está en el derecho y en la dignidad de nuestro pueblo y en la unidad latinoamericana. Queremos manifestar también ante algunos comentarios que en estos días se han hecho, en el sentido de que este era un tema que competía simplemente al gobierno del Ecuador y al gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que aquí está demostrado que este sí es un problema internacional, de importancia internacional. Tanto es así que asistieron los 34 países miembros de la OEA, a pesar de que algunos países se negaron incluso a que el tema sea siquiera tratado, ya no solamente a apoyar o no apoyar la decisión. Para el Ecuador es un momento de suma alegría, de mucha alegría, y yo quiero agradecer a nuestra embajadora, a nuestra representante permanente en la OEA, al equipo del ministerio, al viceministro que ahora también nos ha acompañado, y a todo el equipo de la Cancillería y de la representación diplomática en la OEA, por su trabajo para alcanzar este resultado. Es para el Ecuador un importante momento de alegría y de tranquilidad, porque no podemos comparar nuestra capacidad, nuestra fuerza militar para poder enfrentar una amenaza como la que habíamos recibido. Y nuestra única posibilidad de responder era con la solidaridad de los países amigos. Por eso, hoy, después del apoyo irrestricto, inmenso, solidario del ALBA, después de ese mismo respaldo pleno, completo, entusiasta de UNASUR, ahora recibimos el respaldo casi unánime, casi unánime, de los países que forman parte de la OEA. Creemos que la OEA ha reivindicado parcialmente su importante rol que debe tener en el concierto internacional, en las relaciones internacionales entre los países, y a nosotros nos deja plenamente satisfechos esta decisión de la OEA.